Muchas gracias, buenos días con todos y todas. Yo voy a empezar mi presentación en lo que va a ser esta jornada un poco de introducción en los temas de la Alianza del Pacífico y las oportunidades comerciales que este foro presenta. Bueno, empezando un poco por comentarles qué cosa es la Alianza del Pacífico, cuáles son sus objetivos, cuál es su visión y un poco también el trabajo que viene realizando actualmente tratando de empoderar a las pequeñas y medianas empresas en sus diferentes actividades. En esta primera diapositiva vamos a hablar de los objetivos. Primero comentarles qué cosa es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración que está integrado por cuatro países, Colombia, Chile, México y Perú, que tiene como principales objetivos construir de manera participativa y consensuada un área de integración profunda para avanzar progresivamente hasta la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personales. También impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes, comidas a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes. Otro de los objetivos de la Alianza del Pacífico es convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en el Asia Pacífico. La Alianza del Pacífico es un foro que trabaja con una visión a futuro. En este sentido, la visión hacia el 2030 es el continuar impulsando y consolidando el área de integración profunda, el generar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad y contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La Alianza del Pacífico busca enfocar sus trabajos en cuatro S que contribuirán a alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas en el año 2030. Se busca una alianza más integrada, más global, más conectada y, por supuesto, más ciudadana. En cuanto al protocolo comercial, como ya muchos de ustedes conocen, el protocolo comercial se encuentra vigente desde mayo del año 2016 y tiene 20 capítulos. El protocolo adicional del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico permitió la liberalización de aranceles aduaneros de forma común para el 92% del universo arancelario. Además, estableció el mecanismo de acumulación de origen y la lista de escaso abasto, que permitió la simplificación de procedimientos aduaneros, cooperación y asistencia mutua en materia aduanera, así como la generación de un marco previsible para la inversión y la liberalización de servicios financieros. Como había comentado antes, este protocolo tiene 20 capítulos y es administrado por la Comisión de Libre Comercio. El protocolo ha sido modificado en dos ocasiones. La primera modificación aprobó el anexo de eliminación de obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos, que busca lograr la armonización de reglamentos técnicos en este sector con la finalidad de eliminar las barreras innecesarias al comercio que pudieran derivarse con la aplicación de dichas normas, incrementar los flujos comerciales de estos productos entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico. Asimismo, se incorpora el capítulo de mejora regulatoria y se hacen modificaciones que modernizan los capítulos de comercio electrónico y telecomunicación. El segundo protocolo modificatorio incorpora las funciones de la Comisión de Libre Comercio del protocolo adicional. Así, esta tiene la posibilidad de aprobar anexos de implementación mediante los cuales se armonizarán diversas normas entre los cuatro países de la Alianza con la finalidad de facilitar su implementación en los países. Un poco ya entrando a los beneficios que ha traído consigo el protocolo comercial, en primer lugar quiero comentarles sobre el tema de la liberalización de anaceles aduaneros. Cuando el protocolo entró en vigor en el año 2016, el 92% del universo anacelario común a los cuatro países quedó totalmente desgrabado. Es decir, los productos que se encontraban inmersos en ese universo podían comercializarse sin pagar anaceles. Ya al día de hoy estamos hablando que aproximadamente un poco más del 99% de productos pueden ingresar sin pagar anaceles, siempre que obviamente cumplan las reglas de origen establecidas dentro de este protocolo. Ya hacia el 2030, el 100% de productos sujetos a desgrabación estarán en 0% de anaceles. Otro de los logros y algo muy importante que tiene este protocolo es el tema de la acumulación de origen. Este concepto nos permite compartir con el mundo una producción globalizada. La posibilidad de acumular origen permite avanzar hacia una mayor integración productiva y puede hacer que las empresas se puedan profundizar en integrar en las cadenas globales de valor, incrementando así sus niveles de competitividad. Un poco para explicar la importancia de la acumulación de origen, puedo ilustrar como ejemplo un tratado de libre comercio bilateral, como el que tenemos con México o con Chile, países miembros de la Alianza del Pacífico, permite que los productos que se comercializan entre sí y que tengan un insumo de las partes de estos dos países puedan acogerse al tratamiento preferencial que el tratado impone. Ahora, con la Alianza del Pacífico, el tema de la acumulación permite que no solamente se puedan recibir insumos de dos partes, sino de las cuatro partes. Entonces, esto podría permitir el comprar un insumo de Chile y venderlo a Colombia gozando del tratamiento preferencial, o comprar, o nosotros venderle, por ejemplo, a México y que México lo pueda vender a su vez a Chile. Entonces, esto ya escala un poco el concepto que nosotros traíamos de un tratamiento preferencial en el marco de un tratado bilateral, pues ahora lo amplía y amplía esta cobertura a los cuatro países que integran la Alianza del Pacífico. Un tercer punto es la simplificación de procedimientos aduaneros. Antes de la pandemia, se habían logrado interoperar los certificados fitosanitarios y de origen. Es decir, se podían intercambiar estos certificados sin necesidad de usar papeles, a través de las plataformas que interconectan a las buses, a las ventanillas únicas de comercio exterior. Lo cual, evidentemente, fue de mucha utilidad debido a la coyuntura. Actualmente, se viene trabajando en la interoperabilidad de los datos de la declaración aduanera y de los certificados autosanitarios. Adicionalmente, en el marco de la Alianza del Pacífico, se tiene un grupo de trabajo de ventanillas únicas de comercio exterior que vienen evaluando qué otros documentos pudieran ser intercambiados de manera digital y de esta forma poder mantener medidas de facilitación de comercio, simplificándolas y también ahorrando costos tanto en tiempo como en dinero. Aquí también me gustaría comentarles un poco sobre la inclusión del tema de contrataciones públicas en el marco del acuerdo de la Alianza del Pacífico, que permite que los empresarios de Chile, Colombia, México y Perú puedan tener acceso a más alternativas al momento que se quieran efectuar de este tipo de compra. Este protocolo busca aumentar las oportunidades de negocio, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, para que puedan participar de un mercado más amplio y logren internacionalizarse de manera más competitiva. Eso también representa mejores precios y condiciones que se traducen en un gasto más eficiente. El tema de comercio electrónico es otro de los pilares en que la Alianza del Pacífico viene trabajando arduamente. Es un tema que ha adquirido, como ustedes pueden prever, mucha más importancia en esta coyuntura de pandemia. Ya el protocolo reconocía que el comercio electrónico puede ser un potencial insumo para el desarrollo social y económico. Por eso establece obligaciones para que los estados favorezcan el comercio electrónico, limitando su uso seguro y promoviendo que sean los propios usuarios y empresas los que determinen su funcionamiento. El protocolo indica que ninguna parte aplicará derechos a domeros, tasas o cargos a la importación o exportación por medios electrónicos de los productos digitales, lo cual no impide que una parte imponga impuestos internos u otras cargas siempre que sean creados de manera compatible con el acuerdo. Esto quiere decir que el Estado peruano, por ejemplo, no puede cobrar aranceles a la importación de un producto colombiano adquirido a través de una página web o de una aplicación. Sin embargo, sí puede crear tributos para que aquellas empresas que se dediquen a la venta de estos productos por Internet una vez haya ingresado a territorio peruano. Esto quiere decir que las normas y los tributos internos sí se mantienen, lo que se negocia, como siempre en un tratado de esta naturaleza, en los tratados de libre comercio general son disposiciones que tengan que ver con reducciones o eliminaciones de aranceles aduaneros y tasas y cargos relacionados a la importación o exportación o cualquier actividad comercial, más no impuestos internos. Finalmente, comentarles también el tema de comercio de servicios, que a la entrada en vigor del protocolo adicional se consolidaron las normas vigentes en los países, lo que significa que de haber algún cambio en alguna regulación de algún país, se debe tender a disminuir las trabas en pos de dinamizar el comercio, lo cual aporta un marco regulatorio intraalianza con mayor certeza jurídica y mucho más estable. Y acá es lo que les mencionaba al inicio, les voy a comentar las actividades que viene haciendo la Alianza del Pacífico en relación al emprendimiento y el empoderamiento y apoyo que se les da a las pequeñas y medianas empresas. A la fecha se ha avanzado con definiciones para varias actividades el ícono del G-TAP, que se realiza en un formato virtual. Por ejemplo, el noveno foro de emprendimiento e innovación de la Alianza del Pacífico, LAP4, cuenta con una agenda académica, se va a realizar la semana anterior al evento principal, que se tiene previsto para la semana del 20-23 de julio. LAP4 tiene una rueda de negocios de industrias 4.0 que espera contar con la participación de alrededor de 80 empresas exportadoras de la Alianza del Pacífico, 80 empresas compradoras también de los países miembros de la Alianza, países como Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. También va a haber una sesión de PIP para las industrias 4.0, donde se van a realizar cuatro sesiones para 40 start-up, 10 start-up de cada país de la Alianza del Pacífico. Van a presentar su pitch a 40 inversionistas de la Alianza de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Europa y Emiratos Árabes. También se va a llevar a cabo la novena macro rueda de negocios de la Alianza del Pacífico entre el 17 y 19 de agosto y el 7 y el 9 de septiembre. Todavía las fechas son tentativas, pero ya las iremos haciendo públicas en cuanto se confirmen. Se van a realizar tres ruedas de negocios actuales focalizadas por mercado y sector, donde participarán alrededor de 380 empresas exportadoras y 192 compradoras, para un total de cerca de 600 empresas que van a poder participar de este evento. Para el tema de Asia y Oceanía, se va a realizar el evento entre el 17 y el 19 de agosto. Estas son dirigidas para exportadores de pymes y temas de agroalimentos de los cuatro países. El de Europa, del 7 al 9 de septiembre, todavía por confirmar, también para agroalimentos e ingredientes naturales de los cuatro países. Y INRA Alianza y Canadá, del 9 al 7 de septiembre, también por confirmar, para exportadores de alimentos, manufacturas y bienes de consumo de los cuatro países. Esto sería todo por mi parte. Gracias, Ángela, por la información proporcionada. Para continuar con el tema de oportunidades comerciales multisectoriales de la Alianza del Pacífico, vamos a dar pase a Franklin Flores, especialista en desarrollo de mercados del MISETUR. Franklin, adelante, por favor. Gracias, Daniel. Bueno, saludar a todos los participantes de esta presentación. Bueno, este vendría a ser el índice con el cual voy a, digamos, hacer la presentación. Primero voy a empezar con algunas cifras de la Alianza del Pacífico. De ahí voy a ir analizando cada mercado de los que lo conforman, que es Chile, Colombia y México. Y vamos a conocer los estudios de mercado que elaboró el MISETUR acerca de estos integrantes de la Alianza del Pacífico. Primero, corroborar que en mayo superan los 229 millones de habitantes entre los miembros, entre los cuatro miembros. El PI per capital es de 18 mil, superan los 18 mil dólares. Y sumando las cuatro economías, llegan a ser la sexta economía del mundo, que representa también el 37% del PBI de América Latina y el Caribe. Esto también ya anteriormente lo explicó Ángela sobre el tema de los objetivos y cuáles son los fines de la Alianza del Pacífico, cómo es avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los países miembros, impulsar un mayor crecimiento y competitividad de sus economías, también ser una plataforma de integración económica y comercial con alta proyección al mundo, con especial énfasis en el ASEE Pacífico. También están entre las economías más competitivas en la región. Es, digamos, a nivel mundial, primero está ubicada Chile en el puesto 33, de ahí lo sigue México en el puesto 48 y de ahí sigue Colombia 57 y Perú en el 65. También el 41% del total de la inversión extranjera directa ha llegado de América Latina y el Caribe en el 2019. Y en total, digamos, su balanza comercial es casi pareja y debido a que las exportaciones han superado los 617 miles de millones de dólares y sus importaciones de los cuatro países miembros superaron los 631 miles de millones de dólares. Este es un breve recuento de las macro tendencias que se van a acelerar en los tiempos del COVID que ya, digamos, se han ido realizando en estos miércoles de exportador, digamos, en anteriores días. Es el tema de la digitalización, la sostenibilidad, la bioseguridad y salud y la resiliencia. Estas cuatro macro tendencias se van a ver reflejados en los países de la alianza del Pacífico. Algunas más, algunas menos, pero entre todas ellas son las cuatro más importantes. Y entre el tema de digitalización tenemos la digitalización del consumo, el e-commerce, el internet de las cosas, el marketing digital y el vintage. Sostenibilidad. Van a pedir más que todo ya que, digamos, en la región está cuidado o tiene mayor valor en cómo voy a gastar mi dinero. Por eso deseo tener un valor agregado más que me diga que lo que estoy gastando vale. Por eso está demandando el tema de consumo ético, comercio justo, marcas con propósito, responsabilidad social, transparencia. El tema de bioseguridad y salud es conocer la calidad, inocuidad, trazabilidad, tener que eso tenga certificaciones y también, digamos, hay preocupación por la salud física y mental. El tema de resiliencia es la recuperación económica, cómo uno se adapta a los nuevos cambios, innovación, desarrollo y fortaleza. Vamos a empezar con el primer mercado de este análisis que es Chile. Su población es alrededor, superan los 18 millones de habitantes, tiene un PIB per cápita que supera los 25 mil dólares. Digamos, en el año 2020 el 7% ha tenido un 7% de exportación de alta tecnología con respecto a la exportación de productos manufactureros. en este mercado es, digamos, está bien desarrollado en ese aspecto en exportación de alta tecnología. Acá está el comercio de Chile en miles de millones de dólares desde los últimos cinco años, desde el 2015 hasta el 2019. Digamos, siempre ha tenido un saldo a favor en tema de exportación con respecto a la importación y se han mantenido o han fluctuado entre los 60, entre los 50, 60 miles de millones de dólares en exportación. Sus principales proveedores en el 2019 han sido China, Estados Unidos y Brasil. Y sus principales compradores o destino de sus exportaciones han sido China, Estados Unidos y, bueno, Japón. También cabe recordar que el 28% del PBI es en exportación de bienes y servicios y también el 28% casi similar es de importación de bienes y servicios del PBI. Lo conformo. ¿Cuáles son, han sido las exportaciones no tradicionales en el 2019 por parte de Perú? Han sido los principales productos como vino, pasta química de madera, uva fresca, manzanas frescas y arándanos. Acá vamos a un breve análisis de cómo es el comportamiento en negociación, logística y, bueno, y el número de acuerdos que tiene Chile hasta el momento. En tema de negociación son, digamos, empresarios que tienen una postura muy estricta y centrada y están, digamos, enfocados a cerrar acuerdos a mediano y largo plazo. También tienen mucha relevancia la puntualidad y la formalidad. suelen, digamos, suelen manifestar su posición ya sea positiva o negativa de forma directa. No, digamos, no han mucho en rodeos. En tema logístico, se encuentra en el ranking en el puesto 46 de 160 países de acuerdo al Logistic Performance Index. Acá están los, digamos, los puertos de origen, los puertos de destino y las frecuencias que es semanal. Estas son las navieras, los tiempos de tránsito y el agente. Para encontrar mayor detalle sobre este tipo de logística, les invito a poder investigar en la plataforma que tiene creada PromPerú que son rutas marítimas y también rutas aéreas dependiendo del producto para que puedan encontrar estos mayor detalle y puedan también tener los contactos de los agentes y también brindan algunas cotizaciones promedio y cómo saldría por container en cada naviera. Buscan en Google rutas marítimas y le va a salir el enlace para que puedan acceder a esa plataforma que creó PromPerú. Y eso es para todos los países de la Alianza del Pacífico que pueden encontrar. También están los acuerdos que están vigentes. Está alrededor de 26 acuerdos vigentes en negociación. Están entre Brasil, Corea del Sur, Indonesia y la Unión Europea y los acuerdos suscritos con países o grupos de países es Uruguay, Canadá, Argentina y China. Están suscritos pero aún no entran en vigencia. Ahora pasemos al sector de alimentos y bebidas. Esto es más o menos el consumo de 26 chilenos por día. Todo lo que digamos legumbres, cereales se alimenta alrededor de 400 gramos en temas de verduras unos 227 gramos frutas unos 68 gramos y bebidas o lácteos que diga son 330 mililitros en temas de lácteos. También hay que conocer cuáles son sus principales regiones productoras que son el tema de la región de Aurocania, Bio Bio, Maule y O'Higgins. Son los principales donde se produce más que todo productos de alimentos y bebidas en Chile. Acá hay un dato que en el 2017 el gasto promedio mensual en frutas fue de 46 dólares mensual como indica. También esta venta total del sector ha superado los 37 mil millones de dólares y las ventas anuales en supermercados solo han superado los 15 mil millones. Ahí está todo lo que se importó y lo que se exportó con respecto a alimentos y bebidas en Chile. y un breve dato de tendencia es que hay mayor consumo de manzana, plátano, uva, palta, aceite de oliva, lácteos, carne de cerdo y pollo. También otro dato importante son los puntos de venta que superan los 125 mil y está conformado con una gran participación de supermercados de bienes las tiendas especializadas, tiendas de barro y tiendas de descuento que ahora mismo para hacer un acápice en este punto se han estado tratando de enfocarse más en el comercio electrónico en tema de supermercados y tiendas especializadas han tratado de incluir en su oferta comidas listas para llevar o ready to eat ya debido a digamos al tema de confinamiento y tema de home office digamos las personas han tratado de tener ya alimentos preparados para poder tener mayor este tiempo en continuar con sus labores acá están también los principales importadores que es Adelco y CVE y BFood y los principales supermercados que es Walmart Sencosur Falabella también hay algunos centros centros de abasto que está digamos la central de lo Valledor en la feria mayorista de la Calera el terminal de la Palmera de la Serena esto es un breve digamos mapeo del sector alimentos y bebidas en Chile luego hay un otro mapeo de alimentos orgánicos estos son los consumos chilenos que adquiere son más enfocados a alimentos orgánicos son granos cereales frutos secos huevos miel e infusiones de naturaleza orgánica las principales regiones productoras son casi similares a las de alimentos pero solamente aparecen tres biobio maulé y ojí y está el número de hectáreas cultivables de alimentos orgánicos la que digamos encabeza la región es biobio y acá digamos el gasto promedio mensual en alimentos orgánicos varía entre 38 y a 77 dólares que supera al tema de alimentos convencionales por así decirlo para pasarlo es 46 dólares y en temas orgánicos de 38 a 76 estas las ventas totales de alimentos saludables superan los 3.000 millones las ventas anuales en supermercado los 150 millones lo que importó y exportó y bueno en tema de Perú Chile importa frutas hortalizas y cereales de naturaleza orgánica especialmente palta cebolla pimiento aceite de oliva virgen y quinoa en tema de los puntos especializados de venta de estos productos hay alrededor de 800 puntos de ventas se está enfocado más al estrato ABC1 y C2 y la región que mayor consume o compra estos alimentos es Santiago la región metropolitana de Santiago y en estos últimos tiempos se han aumentado la demanda por parte de estos productos por parte de las mujeres ya que viven o por el tiempo que tienen un estilo de vida más saludable y también para verse bien y ahí están algunas ferias orgánicas algunos importadores y tiendas especializadas para que uno pueda consultar ahora pasamos al sector de textil y vestimenta acá hay un dato bien importante que prevalece la compra de prendas importadas sobre las prendas que se elaboran en Chile las principales regiones de consumo son la metropolitana biobio y valparaíso también su gasto varía entre 44 dólares a 118 en forma mensual al superar los 3 millones 3 mil millones de ventas y las ventas anuales de la industria local varía entre los 12 12 millones que se exporta a Chile desde Perú los tisheers prendas para bebés de ambos de punto de algodón suéter vestidos faldas abrigos y chaquetones de algodón y otros materiales acá cabe resaltar que Perú es competitivo en lo que es tema de tejido de punto y más aún de algodón y como pueden apreciar los tisheers y las prendas para bebés son la de mayor demanda que tiene el mercado chileno por parte del producto peruano y ahí el consumo se concentra en la capital de Santiago Chile y las mujeres demandan alrededor de 50 prendas nuevas al año acá estas son las empresas digamos más que todo son las marcas por departamentos y cuántas marcas manejan en cada store en el caso Falabella maneja 25 marcas París 15 Ripley 18 Eurofasio 11 luego de conocer todos estos mercados también hay una herramienta que se utiliza del ministerio que es que son el ITC Trade Map y de ahí el Export Potential Map y de ese Export Potential Map salen los productos con potencial de exportación que tiene el Perú para el mercado chileno y entre los principales ha salido las aceitunas conservadas que tiene un potencial de exportación de 12 bueno 12 mil 12 mil dólares que vendría a ser alrededor de 12 millones y acá es el dato que el 39% de ese potencial no está siendo aprovechado pero si digamos si es exportado de la región existe oferta que es de la región que es exportado a Chile falta aprovecharse este digamos ese 39% igual los demás teachers de algodón hay un potencial de exportación de 6 millones y también solo este potencial sin exportar es el 24% de esos 6 millones y bueno y si hay oferta y si se está exportando digamos desde Tacna se ha elegido Tacna por la cercanía que se tiene digamos la región de Perú a Chile y también a otro para el sector manufactura también se ha encontrado otro potencial de exportación que son las placas láminas de polímeros de etileno que tiene un potencial de exportación de igual casi igual de los teachers de 6 millones y o hay un potencial sin exportar del 64% pero si si hay oferta si se está exportando este producto a Chile pero no se llega a cubrir todo ese potencial eso eso son más o menos los resultados que uno puede digamos sacar de la información que se brinda del export potential map del del ITC bueno ahora estos son digamos las entidades que uno puede digamos buscar mayor información para poder tener este más indicadores en el cual tomar la decisión si es que conviene o no o mi producto podría tener mayor éxito en el mercado chileno en ventas puede ser en el Banco Central de Chile ProChile el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y en la Cámara de Comercio de Santiago también están digamos las ferias digamos más que todo son de las tres primeras son de alimentos y también de vestimenta las hay una hay un consejero económico comercial en Santiago los datos para que se pueda comunicar y eso es digamos la ventaja de tener es que ellos facilitan reuniones virtuales por el tema de la pandemia con potenciales compradores siempre y cuando también como exportador pase algunos requisitos por ejemplo tener página web tener una oferta exportable adecuada y también este inclusive también si es que ha pasado por la ruta exportadora ahí están los el correo y teléfono de contacto y para poder encontrar mayor detalle de lo brindado del mercado chileno pueden acceder también a los planes de desarrollo de mercado de ahí más al final les voy a mostrar una plataforma en donde van a este donde se centraliza todos los planes de desarrollo y una forma más fácil de de buscar y y descargar esa información ahora continúo con el mercado colombiano este tiene alrededor de 50 millones de habitantes supera los 15 mil dólares per capital también 7 7% de exportación de alta tecnología con respecto a los productos manufacturados acá digamos en su balanza comercial se refleja que los últimos cinco años digamos ha importado más que exportado esto que me puede decir esto me puede indicar digamos a grandes rasgos que la producción que tiene en Colombia no satisface toda la demanda en el mercado colombiano por eso tiene la necesidad de importar productos entre sus principales proveedores está eeuu china y méxico y los principales destinos son eeuu china y panamá acá está la participación de las exportaciones e importaciones en el en el pbi como se puede reflejar digamos la participación en exportaciones del de es más baja que de las importaciones por el mismo reflejo de su balanza comercial también que es que productos peruanos no tradicionales se han exportado más a Colombia está los plátanos frescos automóvil de turismo aceite de palma polipropileno y concentrados de café bueno acá también vamos a pasar por el tema de cómo negocian su logística y sus acuerdos el tema de cómo negocian acá sí se refleja que los empresarios colombianos toman decisiones de forma jerárquica es decir que se debe digamos negociar con un digamos con una contraparte igual un ejemplo de gerente a gerente de analista a analista de coordinador de gerente de marketing al gerente de marketing también es bueno saber que antes de ir a negociar con un colombiano tiene que tener en cuenta el exportador peruano una estrategia de promoción virtual y también el tema de por ahora por el tema de la de la pandemia una estrategia de comercio electrónico como es su trato son cordiales proponen un excelente ambiente de negocio no obstante para ciertos círculos cerrados de negocios se debe buscar un contacto estratégico para que en cierta forma los presente y pueda tener mayor confianza el comprador con plombiano el tema de logística está en el puesto 94 de 160 países acá están las rutas por por destino es decir al puerto de destino de Barranquilla estas son las navieras el tiempo de tránsito y los agentes y también el puerto de destino de Cartagena todos estos detalles lo pueden encontrar vuelvo a repetir en la plataforma de PromPerú que es rutas marítimas estos son los acuerdos que tiene hasta el momento vigentes son 16 en negociación son 3 y los acuerdos suscritos pero que todavía no están vigentes son 2 Colombia es el noveno país proveedor de frutas exóticas del mundo también tiene digamos tiene un canal tradicional bien estructurado por ende tiene mayor participación versus el canal moderno y todas son las principales regiones de consumo que es Bogotá Cali Medellín y Barranquilla acá digamos el gasto promedio mensual entre frutas y hortalizas fue de 34 dólares estas son las ventas totales del sector la industria aporta 2 puntos de SPRI lo que se importó lo que se exportó y también otro dato cuáles son los principales productos de alimentos que exporta el Perú a Colombia están los aceites de palma de almendra uvas galletas cebollas frijoles y demás complementos alimenticios está conformada su industria por 196 centros comerciales de ahí el consumidor compra en promedio cada dos días productos en la canasta regular y cada 6 algún producto saludable como está compuesto en temas económicos el consumidor colombiano el 36 por ciento es de ingreso medio bajo y el 32 por ciento es de ingreso medio estrato estrato 4 estos son algunos principales supermercados y los principales importadores de alimentos y bebidas para el mercado colombiano en el sector textil vestimenta acá hay una recuperación después de la etapa post pandemia de un 17 punto por ciento en el consumo interno de ropa interior estos son las ciudades con mayor crecimiento de consumo que es Cali Medellín Bogotá y Barranquilla el gasto promedio mensual de investimiento son de 114 dólares estas han sido las ventas totales de vestimiento y calzado que superan los 13 mil millones de dólares y aporta el 1.13 por ciento el PBI este es lo que se importó más que lo que se exportó ahí también pueden apreciar que la producción colombiana no satisface la demanda interna o incluso digamos lo que se produce también en Colombia se exporta y digamos por ende también tiene la necesidad de importar de otros países Perú desde Colombia digamos que compra Colombia es tejido de punto de algodón camiseta de punto también de algodón vestidos de punto para mujer fibras acrílicas y monoacrílicas t-shirts y prendas para bebés acá quiero recalcar un punto importante que entre Perú y Colombia en temas textil vestimentas somos complementarios por así decirlo ya que como anteriormente dije nuestra competitividad en Perú en este sector es de tejido de punto y ellos es tejido planto por eso hay mayor resistibilidad de estos productos de tejido de punto en Colombia en temas de de empresas hay más de 6500 empresas las mujeres demandan promedio 23 prendas al año estas son las principales empresas con número de tiendas y algunas marcas propias o tradicionales con licencias y también se hizo una elaboración sobre los principales potenciales que tiene el mercado colombiano como es harina de pescado cebollas camisa de punto de algodón en tema de harina de pescado hay un potencial de exportación de 24 millones pero no se ha aprovechado nada en tema de cebollas como había comentado anteriormente en el mercado que si se exporta cebolla pero hay un ligero 4% potencial sin exportar en tema de tishir hay 7 millones de potencial de exportación y solo se ha aprovechado el 70% también están las entidades donde uno puede encontrar mayor información mayor datos cuantitativos inclusive cualitativos como son el Banco Central de Colombia Procolombia el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas la Cámara de Comercio de Bogotá las principales ferias de vestimentas y alimentos acá que nos varía más o menos como en Chile que en Chile había nuevas ferias de alimentos que de vestimenta igual en Colombia ocurre lo contrario acá están los datos de la consejera comercial y también se ha elaborado un plan de desarrollo comercial de Colombia donde van a poder encontrar mayor detalle sobre lo expuesto ahora este último mercado que es el mercado de México es el de mayor cantidad de habitantes que es alrededor de los supera los 127 millones un país per capital que supera los 20 mil dólares acá también en los anteriores países era 7% pero en México es el 21% de exportación de alta tecnología su balanza comercial es pareja entre exportación e importación el principal proveedor es Estados Unidos su mercado natural China Japón y los principales compradores también vienen a ser Estados Unidos Canadá y Alemán y como pueden reflejar también tiene una alta representación sus exportaciones e importaciones en el PBI y que se ha exportado Perú que ha exportado Perú a México en productos no tradicionales está los automóviles de turismo automóviles y sus partes unidad de proceso digital tractores de carretera y recién aparece un producto del tema de alimentos que es cerveza en Malta como pueden apreciar está bien desarrollado el tema de manufacturas y sobre el tema de alta tecnología en México por eso requieren algunos insumos o partes de Perú para que puedan hacer el ensamble o culminar los productos y el tema de negociaciones bueno el tema de negociaciones es importante con los mexicanos tener la tolerancia y comprensión y amabilidad y eso va a facilitar a que se lleve bien la negociación otro punto importante es que se deben de agendarse las citas por lo menos con dos semanas de antelación la dinámica de negociación se basa en el regateo y en buscar el beneficio para ambas partes es decir tratar de buscar un win to win y en tema de logístico está en el puesto 51 acá están las navieras que pueden llegar al puerto Manzanillo también las navieras que pueden llegar al puerto Lázaro Cárdenas estos están sus acuerdos y bueno ahí tienen un acuerdo de negociación que es con Corea del Sur más o menos en alimentos y bebidas su tendencia es a lo saludable incremento en consumo de productos naturales con alto valor nutricional también que brinden precio calidad incremento del consumo de productos gourmet respaldado por la existencia de una amplia clase alta de demanda de productos de calidad y también un incremento de compras de productos coches por la alta concentración de comunidad judía en el país por eso también es importante tener ciertos certificados que me garantice la calidad y digamos del producto y también digamos el tema de esta tendencia de comunidad judía que puede ser rentable para las exportaciones peruanas también está el tema de la distribución que es canal directo gran distribución avance de las tiendas de conveniencia si hay muchos incrementos de estas tiendas y algo digamos que ocurrió en México es que la tendencia de pedido de comidas se incrementaba a través de comercio electrónico por el tema de la pandemia pero hay el detalle que ha sido más que todo no por delivery sino por recojo en tienda también mientras se iba flexibilizando el tráfico peatonal ha ido incrementando ese digamos ese aspecto ese detalle que de por sí habrá sido por el tema de de la cuarentena y han querido digamos tener una opción de salir por eso al comprar los alimentos en tienda de conveniencia lo hacía a través de de recojo en tienda también está el tema de de consumos frescos demanda de té listo para consumir o jugos naturales y otras bebidas bajo en azúcar también está uno de los líderes mundiales de consumo de agua embotellada en méxico también están los empaques ecológicos y fácil de usar como una tendencia el tema de la vestimenta está digamos esta es una tendencia que poco a poco ha disminuido en la etapa de la pandemia que la moda rápida porque ahora está más que todo el tema de la ropa más cómoda y casual eso es lo que está demandando mayormente digamos a nivel internacional y también la industria textil mexicana tiene dos temporadas de ventas que son las de diciembre y enero y la de julio y agosto ahí se debe preparar con con meses de anticipación con los conocidos books o tendencias que uno puede ofrecer al comprador mexicano los lugares donde más se acostumbra a comprar ropa en méxico son digamos las tiendas por departamento estas son digamos el venta total de vestimentas aporta al pbi un casi medio punto del pbi y acá hay también un tema del nacionalismo ya que los mismos mexicanos consideran que las prendas nacionales son mejores que las importadas ese es un punto también a tener en consideración y es posible digamos saltarse o saltar o obviar ese tipo de nacionalismo si es que uno entra con marca este marca blanca es decir a las tiendas por departamentos o empezar a hacer outsourcing para que las mismas marcas pongan digamos puede salir el man in perú pero el tema de la marca digamos mexicana que salga puede atraer a los compradores que consideran este tipo de nacionalismo entre sus prendas también está la de las principales cadenas que es el palacio de hierro liverpool y sears y una pequeña descripción de cada uno de ellas estos son más o menos los productos con potencial portador almerco mexicano que son lacas colorantes aceitunas preparadas placas láminas de polímeros de etileno y estas son las entidades que son el Banco Central de México la Secretaría de Relaciones Exteriores el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía la Cámara de Comercio de Ciudad de México bueno estas son algunas ferias de alimentos e investimentos que tiene en México y el contacto de la consejera económico comercial estos son digamos como último punto son los planes de desarrollo de mercados que se tiene hasta la actualidad que son 19 más de 100 perfil también cartillas productos los últimos publicados son de Bolivia y Ecuador de ahí voy a compartir cómo se puede encontrar estos estos esta información estos documentos mediante una plataforma que se ha creado que se llama ventana de oportunidades ya ingresan a google entra y escriben www.go.p slash minsetour le va este direccionar a la web del minsetour y se van a la sección comercio enlace de interés enlace de interés luego va comercio exterior y en la última esta ventana de oportunidades ahora voy a compartir luego le va a salir este portal esta plataforma lo que va a poder encontrar uno que son los planes de desarrollo de mercado perfiles cartillas y presentaciones que se hayan realizado lo conforman tres tres secciones importantes los mercados internacionales perú regiones y estadísticas acá en mercados internacionales van a encontrar si quieren buscar los del elenso el pacífico por ejemplo chile el plan de desarrollo de mercado los datos del país y se va a poder descargar en colombia también también se ha trabajado el plan de desarrollo de mercado y los perfiles también que van a ser juguas frescas conservas anchovetas tichir prendas de algodón también camisas o pijamas de punto del hueón y barras de hierro y y también digamos van a encontrar una sección de que son de cartillas y oportunidades que van a poder verlo digamos de otros países que por ejemplo puede ser Italia pero van a está estamos en proceso de subir toda la información que se ha elaborado hasta el momento y también van a poder encontrar la sección de Perú regiones que vendría a ser ya digamos otro tema a explicar que son los planes regionales de exportación las cadenas que se han priorizado los contactos de la distritura para conocer también la oferta que se tiene en Perú y la otra sección que viene a ser son las estadísticas ahí van a encontrar un digamos un dashboard en donde van a poder encontrar todas las estadísticas de exportaciones que también digamos más adelante podríamos explicarlo en otra presentación gracias y bueno más que todo lo que va a poder encontrar en los planes de desarrollo de mercados es este en mayor detalle lo que se ha resumido hoy es como el tema de la data cuantitativa la forma de negociar el perfil logístico los canales de comercialización principales que se tiene y a su vez también algunas datos comerciales como los que brindé en su momento gracias gracias franklin por la información que nos ha proporcionado voy a pasar a leer las consultas que tiene el público hacia la presentación que tanto tú y ángel han presentado el día de hoy tenemos una primera consulta por parte de a mercy rodríguez indica una consulta en su ejemplo del marco de la acumulación de origen habría un caso en el que país que nos ha comprado un insumo va a vender a otro país lo haga a un precio superior está penalizado o qué instituciones velan para que no se den estos hechos buenos días muchas gracias por la por la pregunta bueno esta es una pregunta un poco un poco general pero voy a tratar de responderla entiendo de que acá el caso sería de que un país de la alianza del pacífico nos ha comprado un insumo y este país lo vende a un tercer país a un precio más alto si ese es el caso bueno creo que esa es la práctica la práctica comercial usual que el precio del insumo integra un costo total del bien final es uno de los insumos que sumado a otros insumos crean un bien final y por ende este país pues cobra un precio mayor que el insumo original porque ha agregado otros insumos capital y trabajo y pues esto constituye el precio final del producto ahí no no creo que haya ninguna ninguna violación ni nada por el estilo ahora en el tema de precios y cómo cómo se trabajan los precios entre el comprador en este caso el exportador y el importador es un tema ya de privados ¿no? acá son los privados quienes concertan acuerdan entre ellos a través de contratos o diversas formas los precios que van a tener los productos que se comercializan entre ellos ¿no? acá casi no hay ninguna intervención del Estado no sé si eso de alguna manera contesta la consulta gracias gracias Ángela seguramente el usuario estará conformidad a la información en el chat en caso que haya alguna duda adicional paso a leer la siguiente consulta por parte de Almendra ¿a qué se conoce como producto kosher? de repente ahí se podría ampliar un poquito más la información sobre esta certificación sí bueno son productos o alimentos que se preparan digamos en base a unos acuerdos o normas dietéticas judías las cuales son digamos permitidas para el consumo de los judíos puesto que cumplen con los requisitos de la dieta de la biblia hebrea por ejemplo que no tengan digamos carne de cerdo por así decirlo y también o de liebres inclusive está prohibido que contenga carne de cerdo o liebres ese es un ejemplo gracias Franklin tenemos otra consulta por parte de José Cotos ¿qué oportunidades le encuentra al atún peruano? luego indica si una empresa peruana ha importado 3.500 toneladas de atún africano para enlatar y vender en Perú va a depender cómo está preparado la oferta decir si es que tiene digamos capacidad productiva para poder exportar grandes cantidades otro el tema de la página web y también el tema de que se ha participado en ferias pero por lo que tengo entendido si ha exportado y si tiene experiencia también asumir que para empezar sería lo recomendable introducirse a un mercado con marca blanca para digamos conocer el know-how de ese mercado y más adelante con mayor capital poder exportar con su propia marca y entre los países de miembros de la alianza entre los que tendrían mayor aceptación sería Chile y Colombia bueno si me permite Franklin agradecer a todos los que han podido conectarse el día de hoy para esta charla y bueno indicarles que pueden contactarnos en caso de que tengan alguna duda adicional o quieran complementar la información que les hemos dado muchas gracias igual también agradecer a PROMPERÚ por la invitación y a los participantes por haber estado en esta presentación y como comentó Ángela está en nuestros correos para cualquier consulta muchas gracias a la invitación a la invitación a la invitación